Bueno, perfecto, muchas gracias. Primero por estar acá chicos, por venir a darme este espacio para esta oportunidad de poder compartir un poquito con nuestra sociedad de Puerto Iguazú. Vamos a estar el día martes en el Salón del Iturem a las 19 horas dando una charla, una conversación con la población, con todos aquellos que quieran participar sobre primeros auxilios y la contención psicológica, la ayuda ante personas que se están suicidando, cómo ver, cómo reconocer, cómo poder actuar ante esa situación. La voy a dar la charla con mi compañera Madeleine Espíndola de la ciudad de Leandro de Nalén. Ella es licenciada en psicología, se toma este viajecito para poder brindarnos a toda la ciudad de Puerto Iguazú esta charla. Así que bueno, acá está abierta la invitación para todos. Desde nuevo, nuevamente chicos, muchas gracias por venir, por estar, por darme este espacio, esta oportunidad de poder compartir con ustedes e invitar a toda la población día martes, día martes 26 de diciembre a las 19 horas en el Salón del Iturem. Bueno, es de público conocimiento, lamentablemente los casos de suicidio en las últimas semanas, en los últimos meses también. También importante que la gente asista, bueno, además, porque los profesionales van a saber llevar seguramente muy bien la charla y todo lo que van a hablar ahí. Es muy importante. Y también no llegar, ¿no es cierto?, a los límites del suicidio. Exactamente. Los números, las estadísticas son alarmantes. Más de 800.000 personas al año fallecen o se quitan la vida. Entre una persona que se quita la vida hay 25 que no llegan a consumar el intento. Entonces debemos prestar atención, reconocer estas circunstancias, estas situaciones. Y bueno, nos parece de profundo reconocimiento, interés para toda la comunidad, para toda la sociedad. Así que estamos acá dispuestas a brindar nuestro granito de arena, aportar nuestra ayuda y charlar un poco entre todos. Porque si bien se reconoce como un tema tabú, no debería ser. El suicidio no debería ser un tema tabú. Debemos hablarlo, debemos conversarlo, debemos reconocer cuando una persona está sufriendo este tipo de situaciones.